Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad les voy a mostrar algo que realmente yo sé que les va a hacer. ¿Por qué? Porque es que tenemos una compañía que te ofrece muchas posibilidades, pero muchas posibilidades, muchas posibilidades para generar dinero. Y quiero hablarles de que tú puedes tener negocios físicos con HGW. ¿Cómo así negocios físicos? Sí, es que en HGW tú puedes ganar dinero desde el primer momento en que tú ingresas. Y es que eso es importante. Hay gente que alguna vez he escuchado comentarios, Andrés tú estás por el mal camino, ¿cómo así que te vas a ir? Gente a la cual uno hizo organizaciones grandes, ganan dinero por el trabajo de uno y después dicen que Andrés está por el mal camino. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a mí no me gusta estar en un lado donde yo gano, así, y decirle a la gente, tú vas a poder, tú vas a poder. No, porque yo soy networker, yo soy constructor, a mí no me da miedo empezar de nuevo, porque ya vivo de esto, ya es, es una pasión. Y ya encontré un negocio donde la gente sí gana, donde la gente sí o sí gana desde el primer momento. Yo llevo un mes y medio y ya mínimo yo me saco más de un millón de pesos semanal en menos de dos meses. Eso es una locura, eso es algo muy bueno y está empezando. Entonces, quiero que ustedes entiendan esto porque mucha gente te va a intentar quitar una visión para decirte que estás desenfocado, pero créanme que nada más alejado de eso. Yo soy una persona que tengo una visión clara y sé para dónde voy, ¿sí? Construyo en algún lado y si veo que eso no va para donde es con el equipo, pues buscamos otra opción. Pero encontramos en la HGW esa tierra fértil que realmente cada día me enamoro más porque el proyecto va muy bien, el proyecto está excelente y los productos son increíbles. Yo estoy encantado con mis caramelos que me han ayudado la vista de una manera impresionante, con el café. Miren, yo no era tintero, pero ahora sí me tomo mis buenos cafecitos, me tomo mi café de arándanos, ganoderma y me tomo mi black tea coffee, que es un café maravilloso que me tiene encantado y lo bueno es que tú tienes diferentes formas de membresía donde puedes ganar del 30 al 52%. Entonces, tú puedes ganar dinero inmediatamente. Hay gente que ya tengo que montaron, están montando sus negocios físicos y no solamente ganan por la red que están construyendo, sino que también ganan porque tienen productos y venden y construyeron un negocio integral con HGW. Entonces, HGW tiene todo para hacerlo en grande. HGW es una oportunidad única, una oportunidad contundente, una oportunidad en la cual lo estamos haciendo en grande y yo les digo, ustedes quieren tener resultados, miren para acá, miren el plan de negocio tan maravilloso que es. Tú te ganas el 50% del cheque de todos tus directos y todos tus directos se benefician entre sí, en orden de llegada, que eso es algo brutal. Entonces, los que primero se posicionan, pues obviamente eso es una locura, pero por la línea de patrocinio, todo lo que haga tu patrocinador te beneficia y todo lo que tú hagas beneficia a todos tus líderes y esto es algo muy ganador. La recompra de 80 mil pesos o 20 dólares en cualquier parte es súper, hiper, mega ganador. Te ganas viajes, ¿sí? Cada seis meses están viajando las personas. Es algo increíble. ¿Por qué? Porque es sencillo ganar aquí. Aquí simplemente el que no ganas, el que no trabaja. El plan de negocio es el mejor que he conocido porque tiene lo mejor de un plan agresivo y un plan masivo y los productos son contundentes. Yo estoy contento con todo lo que está pasando y aunque hay personas en una mínima cantidad que en vez de alegrarse se desenfoca criticando a los líderes que están teniendo resultados, si tú estás convencido donde tú estás, simplemente no le pongas cuidado a la gente que viene prometiéndote otra oportunidad porque cuando tú estás ganando tú no necesitas ver otra oportunidad, pero no solamente ganando, cuando tú te sientes bien en todo sentido, ganando y con los productos. Pero no puede haber un desbalance porque hay gente que dice yo me siento re bien con los productos pero no gano nada. Tú ya eres simplemente un consumidor. Pero tú que eres un negocio tiene que haber ese equilibrio. Yo estaba en otro negocio donde ganaba bien pero el producto ya algo estaba pasando, no había la rotación que se necesitaba antes. Entonces yo sabía que en un futuro ya eso no iba a ser así, sino iba a ser más así y a la gente le iba a pasar lo mismo. Entonces yo qué veo aquí, productos que todo el tiempo vamos así, los productos son increíbles y cada vez llegan más productos, se viene un vino de arándanos increíble, se viene un colágeno, se vienen más cosas maravillosas acá que créanme que yo solamente les digo que lo que se viene va a ser gigantesco, todas las aperturas y todo lo que se viene es increíble. Entonces yo me siento donde tengo que estar, donde la gente está creciendo, donde la gente está consumiendo, donde los que veo a la gente sonriendo todo el tiempo. Los eventos están increíbles y la oportunidad está acá. El que la quiera tomar, vámonos. Y el que quiera criticar, te invito a que no critiques, sino que hagas historia donde estás. Porque eso es lo que más va a hacer que tú crezcas. Si tú criticas, te vas a estancar. O sea, si tú admiras a los demás, así tú no compartas tu visión, vas a treparte al cielo. Que estés muy bien, cuídense mucho. Chau, chau.